En el Chocó también se registró otro atentado en el que murió un militar. En la zona rural del municipio de Carmen del Daría, en un grupo armado atacó una unidad militar causando la muerte al sargento segundo Carlos Felipe Jerez Villabona, quien prestaba sus servicios en la séptima división del ejército. Las fuerzas militares rechazaron el atentado y responsabilizaron al clan del Golfo, al tiempo que anunciaron la búsqueda de los responsables para evitar que este crimen quede impune.